Club Deportivo Urense se enfrentará el domingo al Negreira en el primer partido de la segunda vuelta en Ocouto. Los de Romero intentarán reencontrarse con su juego y sobre todo mejorar la triste imagen mostrada el pasado fin de semana en Arausa, donde encajaban un estrepitoso 6-2 ante un rival que lucha por no descender al regional preferente. El partido es clave para consolidarse los rojillos en la zona que da opción a luchar por el ascenso. También en tercera el Berín jugará en el José Arjiz ante el Gran Peña. En fútbol sala Carballini y Urense repiten como visitantes una jornada más. Los leonciños visitan al Coruscio y los de Colmenero intentarán sumar en Santiago tres puntos que le permitan seguir en la pelea por la primera plaza. El Ponte iniciará la segunda vuelta en el campo del Pinto. Las chicas de Morenín conocían ayer a su rival en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Será un histórico del fútbol sala nacional como el Femesala Elche. El partido se disputará en Córdoba el próximo viernes a las 12 y cuarto de la mañana. Ya en baloncesto, lo más destacado será el debut de la escolta norteamericana Jennifer Harris con el pabellón. Las urensanas se enfrentan al líder Badajoz. El Abo visitará en la Liga Eva al Ferron. Además, el Código Alco Carmelita se jugará el liderato de la primera nacional ante el Tresa Gijones. El Abo visitará en la Liga Eva al Ferron.